Bienvenidos a este canal que se llama Tarot Deportivo, en la cual voy a hacer una lectura de tarot para el partido entre Atlético Paranaense versus Bragantino por la final de la Copa Sudamericana 2021. Nos invito a suscribirse, activar la campanita y darle me gusta, además de comentar y compartir con sus amigos. Bien, para Paranaense empezar el encuentro, tal vez dejando atrás las sombras de haber no tener una buena campaña en el torneo local, en la cual pueden cambiar y dejarlo todo, tratando de generar nuevas oportunidades de gol, tratar de mantener la autoridad en el juego, queriendo terminar el partido, queriendo consagrarse campeón de la Copa Sudamericana. En cuanto a Bragantino, empezar el encuentro queriendo, tal vez, generar un poco más de defensa para tratar de jugar más al contraataque, para tratar de cambiar el rumbo del partido, generando más contraataques o generando más juego, para poder tener una buena presentación de esta final, para poder terminar el partido, tal vez entregándolo todo, dándolo todo en el partido, pero en el final del encuentro, tal vez campeón será Atlético Paranaense. Y lo voy a tratar de confirmar con el otro mazo de tarot, para ver si me confirmaría esta predicción, sabiendo que este partido se jugará este próximo 20 de noviembre del 2021, que cae sábado, que es la final única en cancha neutral, tomando como local a Atlético Paranaense, en la cual Paranaense empezará el encuentro queriendo tener un jugador estrella, que tenga mucha fluidez en el juego, querer tomar al rival y generar más juego, encontrándose con algunas situaciones de juego propicias para encontrar algún que otro gol, tratando de que el rival no salga de su arco, tenéndolo en la cornisa, por así decirlo, tratando de que en ese segundo tiempo salgan mejor y traten de encontrar el resultado ideal para que se consagren en el final del partido como campeones. Mientras que para Bragantino empezará el encuentro queriendo dominar al rival, en la cual no va a poder, va a tener que trabajar mucho en ese, debido a que no va a poder encontrarle la vuelta al encuentro, va a querer tener un buen equilibrio para poder en el segundo tiempo tomar una decisión que les permita encontrarle el resultado ideal para ellos, pero se van a quedar con las manos vacías debido a que me estaría confirmando en esta lectura tarot que Atlético Paranaense será el campeón de la Copa Sudamericana. Esto ha sido todo por hoy, muchas gracias por ver el vídeo, nos vemos en la próxima. Adiós.